Vamos primero con lo que concierne, claro que sí, a la frontera de Yuma. Y la patrulla fronteriza dijo que no tendrá más opción que liberar algunos migrantes en la comunidad de Yuma. Ha sido otra mañana muy ocupada en la frontera de Yuma. Los números de custodia de migrantes del sector de Yuma son los más altos de la nación. Ayer lunes, el juez John Roberts congeló el título 42 temporalmente, el alcalde de Yuma dice que ha sido un ir y venir, sin respuestas claras. La patrulla fronteriza del sector de Yuma dice que tiene un plan sobre cómo reducirá sus números de la custodia, el cual es liberar inmigrantes en nuestra comunidad. Escuche. Y bueno, lo que el alcalde Doug Nichols dice es que en este momento el sector de Yuma tiene más personas bajo custodia que cualquiera de otros sectores y eso requerirá liberaciones de inmigrantes en las calles de Yuma. Eso comienza hoy para ayudar a aliviar parte de esa presión, ya que se necesita más capacidad para el ICE y se necesitan más transporte a las ONG en otras comunidades y lamentablemente eso no está ocurriendo. Tanto el alcalde Nichols como el supervisor del condado Jonathan Lines dicen que esto no ha sucedido desde el dos mil veinte. Agregar pues estas liberaciones en las calles es lo que pues liberará la situación, mitigará la situación. Esto continuará en los próximos días y esto viene con problemas de transporte ya que muchos migrantes no quieren permanecer en Yuma.